Mírame Mírame Amorita, siempre seré yo solo de nada, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira, yo soy su mujer. Amorita, siempre seré yo solo de nada, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira, yo soy su mujer. Amorita, salvaje, con tu pasión, con tu dulzura, para que abri el corazón, amorita, salvaje, con tu pasión, con tu dulzura, para que abri el corazón, amorita, salve 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 el corazón, amor Con tu pasión Con tu dulzura Arráncame el corazón Trata, sálvate Con tu pasión Con tu dulzura Arráncame el corazón Déjame cariñarte Cazar esa pierna un final Que sale sus labios rojos Y nunca vi Toda mi vida y tu Trata, sálvate Con tu pasión Con tu dulzura Arráncame el corazón Trata, sálvate Con tu pasión Con tu dulzura Arráncame el corazón Rosalina 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 Cuando se tiene la razón Para amar inmensamente Se descubre de repente Que por ti late más fuerte el corazón Ay, cuando nos llama la pasión Nos amamos entreprente Para amarnos soltamente Entregarnos en reservas Al amor Ay, amor Quédate muy dentro No se importa Para vivir en los sueños Ay, amor Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Rosalina Rosalina Solo me Estás listo Rosalina 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 Gracias.